y aquí continuamos en la tertulia de canal 10 televisión ya empezamos la recta final saben ustedes que cada semana dedicamos un tiempo de este programa a realizar una entrevista de actualidad y hoy hablaremos de cosas que se nos pasan normalmente y que son más importantes de lo que pudiéramos pensar vamos a saludar a sergio díaz del observatorio de delitos informáticos de canarias sergio hola buenos días buenas tardes buenas noches muchas gracias gracias por estar con nosotros sergio hablamos contigo porque queremos saber qué es el observador que nos hicieras una definición y cuál es el cometido del observatorio de delitos informáticos de canarias que hagamos un poquito de historia vale pues el observatorio de delitos informáticos de canarias se crean 2017 con la finalidad de bueno de asesorar y prevenir en materia de los ciber delitos en la comunidad autónoma más allá hemos pensado que tiene que ser un punto oficial de información por eso hemos tenido acercamientos al gobierno porque si algo nos caracteriza es nuestra veracidad a la hora de compartir información de dar noticias conferencias y charlas y lo que aportamos desde nuestros expertos y desde toda la organización en sí es información valiosa que le sirva al ciudadano y a las empresas también ya las propias instituciones para que no caigan en la en los llamados ciber delitos claro porque vivimos al final en un mundo que mezcla la realidad con lo virtual verdad y esa frontera cada vez va a estar menos menos definida es importante que entendamos que también debe de haber un marco legal en internet bueno para eso está el código penal debemos entender también que hay un convenio de convenio de budapest de contra la ciberdelincuencia en el cual hay muchos países pues que están dando se ven continuamente amenazados por estas amenazas intangibles porque hay muchas amenazas en internet que no podemos ver pero que están ahí y bueno y lo que respetar marco español pues bueno hay que trabajarlo mucho ya que como bien dijiste pues el tema de la ciberdelincuencia no tiene fronteras y nosotros desde el observatorio somos un mecanismo más de una herramienta más para el sistema en colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado para prevenir y sobre todo para informar a la ciudadanía que es delito informático y que no lo es y sobre todo que estén al tanto de las nuevas metodologías criminales en internet sergio por tanto entiendo que el observatorio está asociado globalmente pertenece a esta red si nosotros en primer lugar tenemos un convenio creo que estratégico con la con la comunidad de seguridad e inteligencia global si sé el cual el presidente recientemente lo aceptado a el nombramiento de que pueda pasar a estar en la junta directiva del observatorio delitos informáticos él se llama davis garriga guitar es un prestigioso criminólogo internacional especialista en contra el terrorismo yihadista y nosotros hemos decidido que él pasa a nuestra junta directiva para reforzar más la estrategia de inteligencia aquí en canarias a través del observatorio vamos a centrar el marco en el archipiélago cuáles son los delitos informáticos más frecuentes así en que tú puedas contarnos que se producen en el archipiélago que es el ámbito que ustedes observan tenemos tenemos muchos muchos delitos de estafa el fraude informático con sí ha aumentado referente al 2017 en 2018 alrededor de una de unos 30 mil delitos informáticos más entre 17 entre 2017 y 2018 pero lo que nos completa nosotros en canarias la comunidad autónoma pues sigue en ese octavo lugar con más ciber delitos de españa nosotros hacemos hincapié a que y recientemente hemos puesto a funcionar nuestra página web del observatorio delitos informático con el fin de que la ciudadanía y todo el mundo esté informado de las 24 horas del día también nos puedan alertar al observatorio y también tengan un poco seamos como una guía no cuando les pase algo en internet que desconozcan pues puedan acudir a nosotros y nosotros pues informarles de qué está pasando asesoren exactamente y se vea de qué manera se puede se puede solucionar y cuál es el perfil de los delincuentes informáticos en el archipiélago aquí igual nos sorprendemos pueden haber menores pueden haber que puedes contarnos sobre sobre esto bueno como bien estuvimos hablando antes de referente a los delitos informáticos decirles que en españa en el 2017 hubieron 81 mil 307 delitos informáticos pero es que según el informe de cibercriminalidad que me que emitió el ministerio del interior pues este 2018 porque el informe siempre va se da un año el año pasado ya se dan los datos del año anterior exactamente del año anterior pues en este informe de 2018 hubieron alrededor de 111 mil delitos informáticos o sea estamos hablando de que han aumentado a nivel españa un 36 por ciento los delitos informáticos y en canarias referente a canarias pues han aumentado un 28 por ciento referente al 2017 y 2018 entonces el perfil del ciberdelincuente más allá de lo que pueda pensar muchas personas hay muchas muchos que son personas de todo tipo o sea trabajan en todo tipo de oficios si es verdad que hay unas edades comprendidas que pueden estar en alrededor de entre 25 y 45 años por por hacer ahí el arco de edades para si algo muy genérico y les puedo decir que es verdad que hay grupos organizados que se dedican a la ciberdelincuencia pero también tienen que entender que hay personas que tienen trabajos normales que hacen su vida normal y que cuando llegan a casa se conectan a un ordenador y se dedican a estafar a través del supuesto anonimato no sí sí a través del supuesto anonimato porque esa es una de las ventajas inconvenientes que da internet no que te da ese supuesto anonimato pero que también tienen que saber los que no están viendo y escuchando que gracias a herramientas de las fuerzas y cuerpos de seguridad y al propio conocimiento y también a los del observatorio delitos informáticos se pueden detectar quién se esconde detrás por ejemplo de este anonimato te puedo decir que en general hay muchas personas que aparentemente físicamente tú dirías no no es un delincuente en la red y cuando llega a su casa pues se ve cualquier vídeo tutorial o cualquier buscar información en internet para cometer tipos de engaños tipos de timos a través de la red madre mía si esto es todos los filtros que tenemos porque somos animales sociales una vez estamos delante de una pantalla no desaparecen porque estamos estamos solos no me parece a mí tremendo claro aquí podemos hablar sobre todo supongo que de delitos económicos de pederastia de terrorismo son muchos los ámbitos que afectan porque como decimos la realidad y lo virtual están muy entremezclados sí 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 realmente todo se mueve hoy en día por internet nosotros estamos digitalizados toda nuestra información prácticamente está digitalizada tenemos por ejemplo ya llevamos internet con nosotros a través del móvil a través de las nuevas tecnologías pulseras camisas o sea relojes que te miden el pulso todo prácticamente tenemos una interconexión global que que bueno que que al estar conectados en internet esto quiere decir que cualquier persona desde otro país del mundo pueda realizarnos un ciberataque dirigido entonces tenemos que tener en cuenta que estamos expuestos las 24 horas del día a través de los medios tecnológicos e internet sergio los hackers esta es una una figura ya mítica no casi mitológica no pero pero los hackers en realidad hay hackers buenos y hackers malos no sí sí pero a mí me gustaría matizar que los hackers en sí son personas buenas no que ayudan al no quiero entrar en detalles en ningún matiz sino que los hackers en sí ayudan a mejorar la sociedad ayudan a buscar las vulnerabilidades en los sistemas y ponerlos en conocimiento para que para que se garantice la seguridad una cosa así me gustaría me gustaría recalcar que es el tema de los menores que ven el hacker como algo podríamos decir algo llamativo y por lo tanto él va a seguir así como un modelo a seguir pero mal interpretado exactamente mal interpretado en la red y que ahí es donde el papel que jugamos nosotros desde el observatorio delito informático ojo no sólo nosotros sino fuerzas y cuerpos de seguridad instituciones gobiernos la prevención para esos menores o sea hay que enseñar a los menores que si se vulnera si se pone por ejemplo un programa espía en un teléfono móvil eso es un delito informático entonces tenemos que trabajar en eso para que el menor entienda que si se hace ese tipo de acciones es un delito y tiene pues acarreas consecuencias igual que el ciberacoso etcétera etcétera que son son otras hablando de menores Sergio conocíamos hay un estudio que se llama familias hiperconectadas que está alertando de que los niños canarios son los que más tiempo pasan conectados a internet de todo el país yo supongo que y yo aquí abrí interrogantes y puse peligros los hay ¿no? hay muchos si me gustaría que que entendiesen la sociedad tiene que irse igual que nos estamos transformando digitalmente o sea la evolución del mundo digital sigue continuamente pues las personas que utilizan los mecanismos digitales tienen que también ir informándose concienciándose sensibilizándose entonces por lo tanto yo soy partidario de que antiguamente cuando los menores los niños quien no ha quien no ha dado alguna vez algún problemilla pues vale he visto mucho una cosa que si me gusta es observar me paro en cualquier parque estoy en una cena en Cuba cuando voy a dar una charla a los propios jóvenes y veo como están o sea pueden estar pendientes a la charla o creyendo que están pendientes a la charla y estando con el móvil viendo internet etc. entonces una de las cosas que si que no comparto que es donde los padres se tienen que ir adecuando al medio es del tema que a lo mejor nuestros hijos estén ese día un poco dándonos la lata y nosotros en vez de hacerles caso hablar con él, razonar hagamos la tablet si tenemos la tablet el móvil le pongamos la serie favorita el niño o la niña no cena si no tiene la tablet me ha llamado mucho la atención eso porque podemos estar por ejemplo en una reunión como en esta y tener a nuestros hijos aquí realmente nuestros hijos no estar con nosotros están físicamente aquí pero su mente su pensamiento están en internet eso tiene que influir en todo su desarrollo cognitivo etc. etc. porque nosotros somos animales sociales y estamos hechos para relacionarnos para hablar con otros para tocarnos, para interactuar y estar en este mundo virtual no va a ser nada bueno en esas conexiones neuronales que están creciendo y aparte como bien dijiste antes del tema de otra de las cosas que como ya es que prácticamente damos por hecho que sí le damos una tablet a nuestro hijo al menor y realmente está conectado a internet y puede ser susceptible de ser capturado o sea secuestrado a través de un medio tecnológico que eso es lo que las personas no saben es muy fácil por ejemplo yo hacerme pasar por un menor contactar con otros menores decir que vamos a hacer una quedada para ir al cine o para jugar o para intercambiar un juego porque siempre se juega con una psicología superior a la edad del menor y entonces claro imaginaros si yo desarrollo eso una estrategia para quedar con un menor y al final pues capturarlo secuestrarlo ese es uno de los males que tenemos en la vida real el de la pederastia la pedofilia que también da el salto a lo virtual y está lejos de ser un mito esto hay que tener abrir mucho mucho el ojito y es cierto que los niños yo entiendo que deben de tener internet y conexión y tal de una manera educativa para otros fines para el entretenimiento puro y duro que al final no controla yo veo a muchos menores que manejan una tablet y se descargan aplicaciones y tal con una rapidez una velocidad mayor que la de uno y aparte de tener esa posibilidad del mundo exterior desde tu propia casa desde estar en un sitio escondido puedes estar en un cuarto ahí con una tablet y tener acceso al mundo exterior pues muchos jóvenes que también esto si hay que comentarlo por ejemplo las casas de apuestas donde te tienen que verificar por ejemplo la edad de que eres mayor de edad pues muchos jóvenes escogen el dni de los padres a escondidas lo escanean lo envían para poder jugar a juegos al azar a través de internet solamente ese es el filtro no se verifica en muchos juegos porque ya hemos hecho diferentes pruebas no se verifica si realmente es la persona mayor de edad que está detrás a lo mejor se vinculan los permisos a una cuenta de correo electrónico pero con el correo electrónico tampoco tienes yo puedo crearme una cuenta de correo electrónico mintiendo no es ninguna garantía y sobre todo ya cuando hay un poquito más de filtro en algunas casas de este tipo de juegos online pues te ponen algún filtro adicional como puede ser envíame el dni pues los menores son capaces claro de encontrar el documento en físico y escanearlo buscar la vulnerabilidad para poder llegar a ese juego claro y ese es un mal recorrido porque ya luego pues ya aprendes desde muy temprano que el mundo al revés sí y esa falta de al final de valores que psicopatizan a la sociedad y a los seres humanos Sergio nos quedamos sin tiempo yo quiero que digas cuál es la página web del observatorio para todos los que nos estén viendo que te ven a menudo por aquí por canal 10 siempre es un gusto y pues para que acudan a esa web para informarse o para alertarles de cualquier cuestión que quieran vale pues el observatorio de delitos informáticos de Canarias recientemente puso en marcha la página web es www.odicanaria.es ahí podréis ver información referente a los ciberdelitos el código penal noticias vulnerabilidades que vamos detectando ciberconsejos las charlas que es lo que estamos haciendo la actualidad y sobre todo también hemos puesto un canal de denuncias donde la gente pueda pedirnos asesoramiento para saber por ejemplo quién se esconde detrás de una página web si esa empresa existe llamadas telefónicas y en fin todo lo que todo el abanico exactamente todo lo que conlleva internet también y antes de nada Eduardo que es algo súper novedoso hemos puesto la ciberpedia en marcha vamos por la letra C si les puedo garantizar que estamos trabajando en ello internet es muy grande y tiene mucha terminología pero es importante tanto para los ciudadanos como para las empresas saber por ejemplo qué es un ataque de fuerza bruta qué es el phishing qué es extorsión qué es pornovenganza qué es el cesting grooming el ciberbullying se nos viene a nosotros a los medios además estupendo exacto ahí lo tenéis ya todo a través de nuestra web y podréis ver qué significa estamos recopilando toda la información posible y siempre dispuesta para el ciudadano Sergio a quien acabo de recordarlo de apoyo institucional de apoyo político como anda el observatorio tenemos novedades esta semana bueno realmente nosotros nos hemos reunido en la presentación del observatorio pues hubo gente del Partido Socialista hubo también gente del Partido Popular recientemente nos hemos reunido con la diputada Ana Zurita y también algunos consejeros eh le hemos mostrado nuestra preocupación la el índice las estadísticas están ahí son reales nosotros estamos detectando eh porque esa información nos las pasa el ciudadano estamos detectando cosas realmente que llaman mucho la atención todo esto esto necesita una mayor un mayor control y un mayor una mayor canalización de la información y nosotros por ahora con estamos abiertos a todas las posibilidades como bien dije el Partido Popular se ha comprometido a través de los medios eh digitales y periódicos televisivos de de apoyo al observatorio de que creen que somos una herramienta eficaz para trabajar en la seguridad nacional porque esto es competencia la seguridad es competencia de todos y nosotros desde aquí pues queremos agradecer sobre todo a a todos los que se implican para apoyar al observatorio y sobre todo en este caso a Canal 10 que siempre nos ha brindado la oportunidad de estar aquí y que nos vean para nosotros es siempre un un honor y un placer y además es tranquilizante saber que que se trabaja en en todo este campo y que pues no vamos dando palos de ciego verdad que que hay método científico aquí muy bien y todo Sergio Díaz del observatorio de delitos informáticos gracias de nuevo gracias a ustedes y estar con nosotros bueno y nosotros lo dejamos aquí la semana que viene no estaremos en el municipio de la Orotava estaremos en el sur de la isla de Tenerife haciendo una mesa redonda con el sector económico y empresarial de esta parte de la isla porque son muchos los asuntos que que les afectan así que la próxima semana la tertulia de Canal 10 desde el sur bueno agradecimientos a mi equipo técnico que nunca nunca se los doy vale bueno si se los doy pero acabo el programa diciéndoselo agradecimientos a la dirección del canal y a la propiedad de esta de esta televisión y recuerden que esta televisión este medio de comunicación forma parte de un grupo empresarial que hace muchas cosas chachis pueden irse al centro hípico y de ocio Xanadu a darse una vueltita en caballo a probar el mundo de la hípica a comer pueden hacer un montón de cosas allí escuchen Radio Xanadu Tenerife en el 103.6 de frecuencia modulada y también a través de la TDT y estén muy atentos a todo lo que hace nuestra división de espectáculos Xanadu Arts & Events que prepara conciertos increíbles en el sur y muy concurridos en el sur de la isla y por supuesto muchísimas gracias a todos ustedes que son los que hacen posible que estemos aquí cada semana nos vemos muy pronto aquí en Canal 10 Televisión Música 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 Música